Buenas tardes, así es. La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron un nuevo descenso en la casa de Sterling, Francisco Santos, en busca de nuevas evidencias del crimen. A la unidad K9 de la Policía Nacional le dieron a oler un vestido de la niña para seguir su rastro. Actualmente no hemos encontrado nada, pero seguimos la búsqueda. Mientras una lancha de la Armada Dominicana fue integrada a las labores de búsquedas en el mar, junto a cuatro drones con infrarrojo. Creo que pongan manos duras, que lo torturen, que vengan aquí con una soga y le amarren la soga y lo tienen de cabeza ahí, que lo pongan ahí mismo a buscar a la niña. Mientras el fiscal de homicidios, Wilson Díaz, asegura que tienen pruebas contundentes para lograr una condena en el caso de violación y extrangulamiento de la niña Liz Marie. Estamos esperando que llegue la unidad canina para supervisar y verificar el área a ver qué podemos encontrar. La búsqueda del cadáver de la niña de nueve años en este litoral tiene ya tres días, una operación que ha dificultado los altos oleajes que obligaron a suspender las labores de los buzos. La oficina de atención permanente de la provincia de Santo Domingo le conocerá medidas de coerción la tarde de hoy a Sterling Francisco Santos, confeso asesino de la niña Liz Marie. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias. Gracias. Gracias.